La TV Falopa, como la compacta, pero menos cortada. Sí, estamos al tanto de nuestra mala fama. Los que nos pegan son los que le hacen el aguante a la falopa. Como son los que le hacen el aguante a la droga. Está todo bien hasta que metemos la droga. Entonces ahí saltan los que le hacen el aguante a la droga. Vamos a hacer el aguante a la droga. Pero ahora estamos preocupados en serio. Creo que tenemos un problema. Y es un... Problema chino. Le voy a pedir a José María Barona que haga un primerísimo primer plano de Malena Pichot. Pero más cortito. Un poquito más. Puede ser un poquito más. Está un poco china. Está un poco... Oriental. Estuvo una tarde muy productiva. ¿Qué está pasando en los estudios de Duro? Posta. No sé si es casualidad o qué. Pero últimamente todos los que se sientan en el banquillo de chorrito tienen alguna... Incertoria intoxicante. Es verdad que trabajando en Argentinos por su nombre tenías que hacer una cobertura de showmatch. Y para ser más llevadera a la espera comieron unos brownies. Los invito a ver el segmento al que se refería Andy. Mírenlo bien. Y díganme que no. Pegó flor de nota. Flor. Flores. Droga. No te hubiéramos molestado pero realmente el fenómeno del cañón ni vos creías que iba a ser tan... No, yo creía que iba a estar muy bien. La verdad vi un par que son terribles. Justo tu mujer no la pude ver. No, no, claro. Si ella no baila, vos llegas a tu casa y te dices... Perdón, Marcelo. ¿Dónde estás ahí al lado de todas estas perras? Y es como, bueno, estamos todos, ¿no? Yo puedo pedir un mini baile de caño. Para terminar, total. Es difícil. No puedo, Marcelo. Marcelo, sabés que no puedo. La paso mal. Me dieron un brownie, es verdad. Estaba raro, es cierto. La nota fue una de las mejores que hice de mi vida. También es cierto. Fue muy divertida. Si me remonto todavía más atrás, está el Super Mario Bros. Que se clavaron Marley y Flor Peña, solo que sin los joysticks y sin la consola. O sea, fue solo con... El hongo. Es verdad que con Marley probaron unos hongos alucinógenos en Holanda. Y estuvieron riéndose como dos días seguidos. Vamos a un bar que los venden ahí, ¿no? Sí. Entonces dice, bueno, este pega por... Guarda con este, porque este pega mucho, este pega menos, este pega más. Bueno. No nos pega, no nos pega, no nos pega. Comimos hongos de más, vamos a decirlo. Vamos a decirlo. Y en un momento, la cosa empezó. Todo daba vuelta y nosotros intentábamos hacer el programa. Claro. Y yo sentía como que mi cuerpo era como un goma a goma. Flor. Estamos muy bien. Vaya, vamos, vaya, risa. Vaya, vamos, vaya, risa. Vaya, vamos. ¿Cuántas coincidencias? ¿Tú lo se estarás convirtiendo en la remake de aquel célebre programa infantil que conducía Pipo? Yo iba a decir algo recién. ¿Qué era? ¿Por qué tenía que culpar de algo yo? ¿De verdad? ¡Pero no me acuerdes! Suerte que tengo el papel. Gabriel, con toda la emoción, que es lo peor para cantar. Fue un... Le darte el corazón, le darte un brazo. Pero, lo super... ¡Lo super... ¡Cantan bien! Y Javier, te voy a contar una cosa. Y ahora no. No sé por qué no. No, no, no. Está de adorno. Está de adorno. Se empieza a acostumbrar al rigor que se cree. ¡Corren de acá! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Basta la música! Todos los días van a hacer lo mismo. ¿Qué hacen acá? ¿Están locos? ¡Basta! ¡Espere, espere, espere! A esta hora. ¿Qué les pasa? Queré a mi sobrina. Le mando un saludo. ¡Oh! ¡Oh! Al final, tendrá razón el tío Jorge y sin querer le estamos haciendo el aguante a... La falopa. Está todo bien hasta que metemos la droga. Entonces ahí saltan los que le hacen el aguante a la droga. Vamos a hacer el aguante a la droga. ¡Durísimo! ¡Sí,hood! ¡Gracias!